Hola a todos, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Bloodborne, y como siempre he entrado por primera voluntad, dejadlo con la felicidad que tenéis con nosotros. Estamos hablando de cosas de rol, y la gente estaba diciendo, Lince, incluso si jugamos a Bloodborne podemos seguir hablando, ¿no? Y yo por supuesto, de hecho, y he grabado para decirle a la gente, podemos seguir hablando de rol y seguir hablando de esas cosas, simplemente voy a darle también un poquito a Bloodborne, porque me gusta. Daniel Da104 dice la Lince, vi que me morí en el Darkest Dungeon, no te preocupes, ya sabía que mi mala suerte me mataría, esto se lo confirma la verdad, ya lo siento, pero muchas gracias por sus 10 meses, gracias por estar con nosotros, y nunca se sabe, Unpuchi también murió y retornó, y Raipstar también murió y también retornó, nunca se sabe, lo mismo, tarde suerte. Voy a coger el mando y encenderlo, está aquí. No me voy a la cama todavía, Magui, me quedan dos horitas de esto. Mañana se supone que es el primer día en el que nos vamos a levantar prontito para estudiar. Si mañana empiezo directo a las 12 de la mañana, 11 de la mañana, para desayunar con la peña, saludar y ponernos a hacer un poquito de producción, ¿quién va a venir de los aquí presentes? Se lo digo yo, ni su puta madre, pero bueno, lo mismo va tocando. Es que es un poco complicado, pero merece la pena, amerita el estar ni que sea dos horitas y estar ahí charlando con la peña. Ojo, alguno hay, alguno hay. Mitted está ahí, Mitted está ahí, está ahí diciendo que juega, está interesante. Segundín, esta es de la pantalla, de la partida de rol que hemos hecho previamente, pero no nos interesa eso ahora. Nos interesa Bloodporn. Yo vendría encantada, necesito esa producción, ¿yo por qué tengo que estudiar? Ojito, mira, lo mismo la peña mañana popea a las 11 de la mañana, 12 de la mañana y podemos estar ahí haciendo unas tremendas estudiaciones y luego después haciendo un poquito de tal, quién sabe, ya veremos. Voy a apagar, vamos a darle a jugar offline para evitar movidas, vamos a continuar. Y ahora ustedes es cuando eligen, ¿a dónde vamos a ir, peñita? Nos hemos cargado la furra, ¿qué es lo que quieren que hagamos ahora? Nos vamos a por las brujas y la zona de las brujas, que es una puñetera barbaridad. O prefieren que nos vayamos a... prefieren que nos vayamos a... al sitio en el que los Jotos se están ahí haciendo su baile homosexual. Bonkear a las brujas. Pues sería la más difícil con mi build actual. La más difícil con mi build actual, no lo sé, la verdad. Uy, esto es donde la... esto es donde la... esto es el viejo llama. Bailo homosexual, brujas, brujas... Por cierto, ¿salvaste a la prostituta? Creo que no. Gran carne general, ¿puede ser? Está potente el audio. Os lo bajo, es verdad. Es que la última vez, la última vez que lo... que lo pusimos, estábamos... me lo... me fui a cocinar y cuando me voy a cocinar siempre voy con el micrófono y el micrófono toca ponerlo un poquito alto. Joder, aun con todo sigue altito. La madre que me parió. Es que... el juego... el juego se escucha potentorro. Perdón. Vale, estamos. Vamos a ver. Ya estamos aquí ante la furra. Vamos a coger esto. Simplemente porque ya estamos aquí. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Brujitas time Vamos a irnos a por las brujis Yo me fío Lo que ustedes quieran putear Ah, qué horror de sitio Tengo la sensación de que entrar ahí No me va a gustar ¿Para que las brujas es el próximo boss? Quiero cambiar mi voto No sé qué están votando Sí, ya me figuro Ya me figuro Es un poco complicado con estos Cuatro hijos de puta Esperando para tirar Es un poco como intentar pegarte de cara Contra un pelotón de fusionamiento Va a ir un poquito Va a ir un poquito de la verga Pero bueno, qué le hacemos Si lo haces a la primera O no Ah, vale, vale, vale Yo confío en las brujas Pueden ser muy pillas Uy Uy, está aquí la peña Está aquí la peña Pensando, discutiendo Sobre las brujis Madre mía Lo de siempre A ver si te pasa en el siguiente Vamos a la primera A ver si son las brujas Es posible Ok Bueno, que era de sangre Las brujis Oye ¿Era izquierda o derecha? Era O sea, este lado Me lleva a los homosexuales Bailando en el bosque O me lleva a las brujas Vais bien, ¿no? Vale, vale, vale O sea que Si no es un sitio es otro Pero Hace mucho que no me ha pasado este juego Vamos a ver A ver el Rece baratillo este Digo, estoy escuchando Alguien moverse Efectivamente Fremio de piedra de sangre Unos catimes aquí en Unos catimes aquí en Mierdas ¿Qué está pasando? ¿Qué he hecho? Mercurio Fremio de piedra de sangre Ok Ok Ah Ahí vamos Buenos quijarros Me puteo Lo intentaste Pero no salió Buenas balas de mercurio Buenas balas de mercurio Vale Y volvemos a estos guarros Al menos ya Todo el resto Ha muerto Vamos a acercarnos a este Con cuidado Es que no se que hacer con estos Quizá un salto Con un R2 Así O alguna cosa de estas Pero no se Va a jugar al Oscar MMOs RPGs Tío No Lo que no se si hay O sea No No se que No se No se hasta que punto No se hasta que punto es Divertido Jugar Jugar MMOs RPGs Lo mismo si haces retos con la comunidad Estás ahí pendiente de ellos Raideas con peña del chat O sea No lo se League of Legends lo entiendo Porque es un juego competitivo Tiene sus cosas Pero No termino Lost Ark De verdad que no termino De Tío Es que El stun bloqueo Vería por vuestra Puta ausencia Madre de Dios Vale Ok Lost Ark No tengo No tengo claro Los juegos MMOs RPGs Normalmente son para echar muchísimo Muchísimo tiempo Y farmear 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 Y farmear No se hasta que punto Hasta que punto parece la pena O bien lo ve para las playas Para aprender Porque O para ver gente tilteada Si que pueden ser los 6 motivos Por los que se hace Si Yo es que Después de wow Porque Me juré Que no volvería a engancharme Con Como ese mono A ver Tiene sentido Es que el world of warcraft Ha sido Wow O sea Se me ocurren Pocos juegos Que hayan sido Tan sumamente O sea Tengo amigos Que han pasado Su Han pasado La cantidad de horas Que se han Quedado jugando Al World of Warcraft Con vergüenza Cuando sacaron Lo de Llevas no se cuantas horas Jugando World of Warcraft Dijeron No 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 Es mentira esto Y no era mentira It was not a lie It was the truth Pero Pero si Ahí estaba Hay muchísimos amigos Que dicen Y esto solamente El servidor oficial Como tenga que mirar También el servidor pirata Flipas Y efectivamente Los servidores pirata Madre mía Y a ver Si eres de latam Y no podías comprar dólares O lo que sea O tal Pues lo puedo comprender Pero los servidores piratas No No Yo era de servidor pirata Era de servidor pirata Y Y Y era lo peor Porque solamente Eras top Si Si te Si te daban los objetos Mágicos Porque eras amigo De no se quien Y yo Joder Tío Increíble Tengo un server Lo tiro Le doy los mejores objetos A mis amigos Y luego después Si te he visto No me acuerdo Que impresionante Active a todos Me estaba imaginando Que iba a activar a todos Tío Es que Me cago en todo Solamente quiero coger Esos objetos Por favor Tres objetos Que seguro que ni necesito Seguro que no Necesito poner una mierda Si no hubiese Un stunk Loqueo instantáneo Nada más Quizá con cuchillos Quizá con cuchillos Vamos a probar con cuchillos Quizá el cuchillo silencioso Más silencioso que la bala Y con eso Puedo ir Ni que sea baitear a dos Tío Con dos que baitee Ya estoy bien Pero dos La arma alargada Es que la arma alargada Dispara O sea Va más lento Y el problema está En que O tienen O tienen la O stunk Loquea dos o tres seguidos Y luego después los otros No cogen el ritmo O cague Pero bueno Señor Joder Señor por favor Vale Venga No estoy No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Sinceramente No estoy de acuerdo Al menos Estos dos putos Te dan viales de sangre Entre que te mueves Y no te mueves Porque wow Me dice ¿Por qué no cargas el R2 Que sea el ataque más roto? Podría Pero Me Me preocupan más cosas Que el Aquí y el ahora Vamos a decir Y está bien Lo de cargar un ataque tocho Pero en caso de que No los mates todos de golpe Cagaste Y no tengo claro Que vaya a poder Buen fragmento de sangre Lo bueno de esto Es que me está sirviendo Para Ok Ok Último try Y en caso de que no salga Y en caso de que no salga Que tal señor Que tal si no Estos cuatro Ok Vale Nos queda este Vale Estamos Falta ese perro Bueno Pero eso se ha ido Para allá Así que Vale Carga R2 ¿No? Vamos a probar Sirvio Tiene más alcance Del que pensabas Sí señor Balas de mercurio Balas de mercurio Ceniza de tuétano Que sirve para recuperar Balas de mercurio Sangre fría espesa Correcto Sangre fría espesa Cuatro Correcto Me sirve Vale 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 Buenas almas Buenas almas Buenas almas Sí coño Una farmeadita Que quieras que no Al final Son balas de mercurio Que luego después Hay que Preocuparse menos de ello Me sirve Me sirve Me sirve Aquí hay dos Correcto Con las balas de mercurio No Después de esta zona Lo de las balas de mercurio La verdad es que va a dejar Ese un problema Eso está bien Bueno Llegamos Al puñetero sitio Yo poco me gusta esta zona Pero ya que vamos Tengo en cuenta Que todas las Tus otras tácticas También Cagaste No pierdes nada Por probar La verdad es que sí La verdad es que Es literal Es literal lo que es Al final Si todo Si con todas las tácticas Cagas Lo ideal es Es girarlo Es súper interesante La mecánica esta tío La mecánica de cuando Hago daño Cuando hago años Cuando Cuando las cosas Tiran hacia adelante Me fascina Me fascina muchísimo Me pasa con Me pasa con Cualquier juego Que tenga este tipo De mecánicas En las que Te obligan a ser agresivo Porque cuando atacas Es cuando te recuperas ¿Qué le explico a ustedes? Ojo El cazador Borracho De sangre Convoca a los cazadores A la pesadilla del cazador Una criatura deforme Te llevará desde el exterior A la capella De Oedon Ojo Cazador Borracho De sangre Estar borracho En sangre Su pupila está colapsada Y se ha convertido En puré Señal del inicio De la infección De las bestias Se dice que los cazadores Que se emborrachan Con sangre Caen presas De la pesadilla Obligados a vagar eternamente No a cacería sin fin Es un destino Que ningún cazador Puede escapar Es para enragar En el DLC Vamos a hacer un Sol of the Mind Sol of the Mind Key to life Sol of the Mind Withdraw from its vessel Es 20 grand So the world May be men dead So the world May be men dead 67 Perfectísimo Perfectísimo No literalmente Borracho de sangre Si la verdad es que si Es un poquito Es un poquito Lo que es El libro este Dungeons and Dragons Que pillaron Que hicieron hace poco El Grim Hollow No me la terminé De leer Pagué los 20 pagos Por el PDF Y no me lo leí Pero debería Está haciendo Tremenda tipose Ese Me pareció una mezcla Súper interesante De Barobia Bloodborne Esta clase De juegos Y el tema De las maldiciones Está bien El frenzy La sangre Lo que sube Lo que baja Está todo eso muy bien Pero al final Todo termina siendo Lo mismo Emula la mecánica Que quiere emular O no emula La mecánica Que quiere emular Porque al final Eso es lo chulo Eso es lo interesante Ojo inyectado En sangre Creo que eso es Para el rollo De las Mazmorridas Estas De marras Vamos a ver No tengo No tengo claro Que sea No tengo claro No tengo claro Que sea Lo que estamos Lo que estamos buscando Todo no funciona Actualmente Pero funcionará Vaya que sí funcionará Muchísimas gracias Por esa suscripción Gracias por ese nivel Uno Se agradece Mogollón Se usted bienvenido Al culto Gracias por ese café Que tira usted a la pantalla Me lo tomaré mañana A su salud Guapo Esta run Se vienen las Chalice Dungeons De principio a fin Con todos los secretos Al 100% La verdad es que Lo dudo bastante Está bien ese Contenido Inacabable Pero wow Está maravilloso Pero no tengo claro Que sea Mi tipo de Mi tipo de forma De pasar el tiempo Mi tipo de ocio Específico Esta señora Quiere pegar Bonks Me bonkeó Me bonkeó A mí A mí Fear the old Bonk Dios Fatal 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 Lo paso Mal Paso Mal Lo peor es que no puedes tener ese Bonk Es lo peor Es lo que estaba pensando Digo En Dark Souls Normal y corriente Sí que podrías tener ese Tremendo Bonk Pero aquí te comes una mierda Existe Es sad realmente Pero bueno Lo que es Vale vamos a ver Aquí está Doña Engracia Bueno fragmentos de sangre Que no cogí La primera vez Tengo ganas de chupar Un poquito de vida Por ejemplo Con esta Y pillar unas balitas De mercurio Que parece que no Pero están bastante Interesantes Vale Correcto Trescientos y pico La verdad es que dan bastante Puntos de experiencia Medio fácil Subir de nivel Con este lado O eso O que todavía voy Muy low Pero bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Tengo confianza plena En mis capacidades ¡Ay! Confianza plena Confianza plena ¡Papá! Madre mía Impresionante ¿Por qué este juego consiste En matar campesinas ingleses En el siglo XVIII? Bueno No consisten en ello Todos los grandes No Realmente Se me ocurren pocos juegos más Que vayan de eso La verdad Eres muy capaz Lince ¡Bueno! A ver Se ha intentado ¿No? O sea Se ha intentado He visto el momento Y he dicho Va venga Tremendo parro Y la respuesta fue no ¿Dónde bien? No me gusta eso De que sea usted Inbloqueable Señora No me gusta El chuchito se fue para allá Sinceramente Si no le molestamos Yo prefiero Que él en su lado Y yo en el mío No tenemos No tenemos Que ser enemigos Vale Vamos ¿Qué tal señora? ¿Cómo le va? Pues nada Me ha quitado Me quitó usted la vida No le puede hacer nada Vale Vamos a ver Ok Correctísimo Correctísimo Veamos ¿Qué tal señora? ¿Cómo le va? No me gustaría morirme aquí La verdad Sería bastante una mierda Justo al lado del atajo Sería un poquito Sería un poquito sad Sería bastante sad Bastante sad Y un poquito xd No me termina De gustar la idea Vamos a ver ¿Qué tal se? Joder Ok Done He hecho Guijarro por aquí Guijarro por allá Nada por aquí Nada por allá Dispositivo no operativo Pero tenemos que activar eso Y ya Se queda activado Y por ahí Se puede seguir Hacia sitios Que por ahora No nos interesan Lo primero es activar Esta puta mierda Y luego ya Bueno Luego ya vamos viendo Estos 11.000 Debería de gastarlos En ir y subir dos niveles La verdad Teniendo en cuenta Que podría perderlos Debería de ir A subir dos niveles Eso Pues sí que debería Sí que debería Pero Joder 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 Bastante fina Esa eh Bastante Bastante Finústica Bastante Finústica Esa La madre Que me parió La madre Que me parió La madre Que me parió Que dolor Más tonto Afortunadamente La cosa va rápida Misal A ver Que tal señor Cómo le va Relájese Relájese Bueno Viales de sangre A encender aquí A ver Qué pasa Qué tal señora Cómo le va Joder Joder Los perros De los cojones Qué puto creepy Dios Vale Vamos a Subir por aquí Digo yo Hay un puto De estos Hay un gato Coringa Por algún sitio Conocimiento De loco Tengo bastantes Conocimiento De loco Lo mismo Debería De ir Subiéndolos Para empezar A ver Las cosas Chachis Pero no recuerdo Si las cosas Chachis Simplemente es Como que lo ves Y oh Ahí está Lo vi O directamente Tiene alguna Ventaja Te dan mierdas Y cosillas De estas Si solamente Para ver Cosas Quizá Merece más La pena Gastarlo En armaduras Y en cosas En caso De que no Pues ahí ya La cosa Acá Con rojo Inyectado En sangre Es curioso Porque esta zona Se supone Que es opcional Entonces Si esta zona Es opcional Me flipa Que te vayan Dando tanta Mierda Para las cosas Opcionales En el rollo Opcional Lo que significa Cuando estás En la vía Normal y corriente Te dan cosas Que necesitas Para poder jugar Me mola A veces Hay enemigos Nuevos Ya veo Vas a Bonkear A la reina Ya te digo Yo que no Ya te digo Yo que no Intentona De usurpar La identidad De la Bonkeadora Bonk El cosplay No tiene que ser Horny Pero muchísimas Veces Lo termina Siendo Bonk Marcia Sangre Que tal señor Como le va Aquí de pana Me hago cargo Me hago cargo Fragmento de la sangre Bueno Fragmento de la sangre Muera Sí Fragmento de la sangre Cóctel de monotodo Si me lo figuraba Que estabas tú ahí Si me lo figuraba Cuando he entrado Digo yo Mira Va a haber aquí Se ha quedado aquí Un poquito En plan de escorzo Que tal señora Está sentadita De pana Ahí está Tranquilita Pasando la tarde Maravillosísimo Vale A ver Ok Putitos de estos Estamos ya ahí Madre mía Vale Vamos a ir a abrir Por aquí la puerta Eso ya está abierto Perfecto Tengo 18.000 Tío Vámonos Vámonos Y vamos a comprar cosas Vámonos Y vamos a comprar cosas Que no quiero luego después Llevarnos a equívocos Me tiro Me tiro Me tiro Me tiro Vámonos Correcto Ahora es Vuelve al sueño El cazador Este es el remake Del juego De PSX Sí Efectivamente Lo encontró Aquí estamos Vale Señorita Tengo un Soul of the Mind Bastante fuerte Soul of the Mind Key to life Sither Soul of the Lost Withdraw from its Vessel Let's try to be grand So the world Might be mended Y espérate Que no hemos acabado El Soul of the Mind Porque tengo aquí En el inventario Tremendas cosas Usar varios Vamos a usar Cuatro Y creo que me da Para usar Uno más No me va a dar Para dos Soul of the Mind Key to life Sither Soul of the Lost Withdraw from its Vessel Let's try to be grand So the world Might be mended So the world Might be mended Pero me llevo Otras cinco Que ya tengo 72 y 154 Ya te digo Que las balas De mercurio Ya no van a ser Un problema Todavía los viales Pueden dar por culo En algún momento 75 al final Son tres malos intentos Son tres intentos De fundirte Todos los viales Que tienes Se te van los 20 Que tienes equipados Se te van 60 Y para el siguiente Ya te quedas a cero Y te vuelve a tocar Otra vez rutita De farmeo de los cojones Pero por ahora Quiero pensar Que vamos a poder Hacer esto bien Vale Voy a intentar sudar De todas estas guarras Porque la verdad Es que no me apetece Demasiado hablar con ellas Y vamos otra vez A darle aquí Toco 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 Y con algo de suerte Subimos Y nos hacemos aquí Tremendo trip Vale Ahora vamos a intentar Por todos los medios Salir de aquí en positivo 20 viales de sangre Vida casi llena 4 balas Para poder tirar Y vamos a intentar Sudar de estos E ir directamente A por la bosa Oh, cofre Buena gema Señora Suélteme el brazo Vale Ok Venga Vamos a ver Vamos a ver Qué increíble Blanco fijo Tan de mierda He hecho Vale 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 ¡No! Vale Me muero ¡Me muero! No dan ni almas, tío. Ni las buenas tardes, las hijas de puta. ¡Qué hija de mil putas! 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 a ella van a seguir. Mucho texto empieza a ser esto, vamos a ver. Oh! ¿Estaba aquí? ¿Qué hija de puta se ha movido? A ver. Oh! Bonk! Vale, ya está, ¿no? Me cago en todo lo que se menea. Ya está, digo. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Resucitó a la amiga. ¡Qué guarra! Vale, vale, vale. Este, 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 este. ¡No! 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 Tío, es tu bloqueada, ¿no? ¡Es tu bloqueada, ¿no? Vale, 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 vale. 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 No! ¡No! ¡Se iba a morir, tío! ¡Se iba a morir! Hija de puta Es que no vale Tío, no vale No vale No vale, tío No vale, se quedó uno de vida Joder, se quedó uno de vida Vas corriendo y le haces Así en el cuello Y luego después vas a por la otra y te pones a salvo Dios mío Estaba hecho, tío Estaba hecho Estaba hecho Estaba hecho Estaba bastante hecho Pero se quedó a 100 de vida Qué mal, qué mal, qué mal Bueno, vámonos Cosas que pasan Bueno, es Lince, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Gracias, Lince No me decepcionaste A ver ¿Dónde? Solo faltaba Pues no me decepcionaste No me decepcionaste No me decepcionaste Gracias por ver el video. 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 ¡Suéltame! ¡Suéltame! Vale. Ya está. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Ay, qué cansirida, por favor. Buen ojo. Así me gusta. Así me gusta. Si quieres obviar. Lo obvias. Lo obvias. Lo obvias. Vale, vale. Perfecto. Perfecto. Ok. O sea que tengo... Atacan. 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 Los PS. Los PS. Atacan. Este señor. Objeto. Atacan. Voy a dar una vuelta para ver si puedo pillarlas. Así que... Pues bueno. Veremos a ver, veremos a ver qué pasa. Vamos a darle una vuelta rapidita y con eso rematamos boss y probablemente rematamos capítulo y nos vamos un ratito al Durkes Dungeon que la verdad es que me apetece. El rollo de tener que vender estas simplemente para poder ponerte las mejoras estas no me parece mal en el sentido de que, pues, a ver... Es algo voluntario que si quieres lo pillas y si no... No lo pillas. Pero... Correcto. Buen vial de sangre. Ponerlo detrás de un boss opcional tan aburrido, tío. No sé. Es un poco la excusa para hacerlo, ¿no? Porque si no... Si no tuvieses que utilizar este... ¿Para qué te ibas a meter ahí? Mucho texto, literal. Para una recompensa tan de mierda no merece la pena. Vale, vamos a ver. Qué para, júnior. ¿¡Au! ¡Au! A ver, a la que me estaba acercando A la que me estaba acercando Digo, estoy en una mala posición Porque estamos en una cuesta así Y siempre que hay cuesta Siempre que hay escalera Siempre que hay algo en medio Es muy complicado enganchar los parros Incluso si los parros salen, es muy complicado que conecten Y en lugar de parros te salen Larros terribles Pero, yo que sé, tampoco me quiero mover No voy a hacer que venga usted con esa tremenda hacha Y me pegue una tremendísima Bonqueada Que pues, bueno, acaba en el suelo de tremenda golpiza Y así ocurrió Efectivamente Como supiste Señora, deja de moverse, por favor Ok ¿Qué tal señor? ¿Cómo va eso? Estamos en la misma de antes ¿Parros? Sí ¿Puesta? También No es lo suyo Pero intentaremos que la cosa tire Veremos a ver qué pasa Veo por aquí que preguntamos por el horario El horario de hoy Digo, de esta semana Va a ser Terminar de jugar todo lo que podamos al Darkest Dungeon Creo que vamos a darle al Darkest Dungeon Para terminar los bosses que nos quedan Y la mamá va a dar más oscura Y antes de terminar el DLC Le voy a pegar otro descanso Y vamos a jugar a otra cosa Antes que Antes que cambiar Antes que cambiar Y luego después Veremos ¿Por qué? La verdad es que me gustaría Me gustaría mucho dos cosas Primera cosa que me gustaría Hacer un juego De... Digo, un juego Hacer un vídeo de San Valentín Para el lunes de semana que viene ¿Idea de qué hacer? No Pero sí, interesante Otro top de peores parejas No va a ocurrir El top de peores parejas Estuvo bien para un primer momento Pero ya El canal ha pasado Ha pasado esa etapa Desde hace mucho tiempo Pero coño Sí que me gustaría A ver qué viene Sí que me gustaría Hacer algo Que tuviese que ver Con... Con el amor Pero ¿Qué hago con el amor? ¿Qué hacemos? Podcast con... A ver, bueno Se puede hacer un podcast De ese rollo De ese palo, ¿no? O sea Por poder se puede Pero no es lo que estoy buscando Vaya Está bien Pero no es lo que estoy buscando Eso de es una persona No, es un pelele De estos que está aquí enganchado Ya decía yo Estoy más buscando Yo qué sé, tío Pues... Eso La excusa para hacer algo Hablar, yo qué sé Por ejemplo ATX2 Si hubiese jugado a ATX2 Podría ser una idea, ¿no? Hablar de cómo funciona el amor ahí O... El amor en los videojuegos Alguna mierda de estas Pero... Es un poco como complicado Señora El daño le pilló a usted de cerca No me sea puta Me senté No sé por qué No sé por qué Me he sentado Y no sé por qué hago emotes Sin querer Igual estoy dando al botón central Y cuando le doy al botón central Cague Puede que sea eso Vale, por aquí me quedan Pillar este pedazo de... Las pocas cositas que me faltan aquí Me falta una en el otro lado de la esta Y yo creo que ya Volver Y a correr Probablemente me falte algún objeto En la zona del bosque O me falte algún objeto Por ahí Pero No me termina de apetecer Lo que es Meterme por esas zonas Así que vamos a venir con cuidado Vamos a coger Esto de aquí Y nos vamos a ir a la mierda Ese va a ser Ese va a ser El modus operandi Efectivamente Cómo lo supieron Cómo lo supieron Y ahí acabamos Es por el movimiento del mando Una vez Hop Se estaba sacando la gold run Y perdió por eso Recibió hit ¿Qué me estás diciendo, tío? ¿Qué me estás diciendo? Guau La revancha de Las peores parejas De los videojuegos No lo sé Amor y los juegos de... No, no Tiene que ser algo relacionado Con los juegos O algo así Pero Pero no sé No se me ocurre Que puede ser temático Para subirlo Mañana se supone Que tenemos que hablar De God of War Tengo ganas Mañana de subir El puñetero video De God of War Pero por ahora Estamos como estamos Vamos a tirar con esto 24, 25 y 16 Me parece maravillosísimo Vale Y ya aprovechando Que estamos por aquí Vamos a acercarnos Y vamos a Toquetear esto de aquí Tenemos Lago Aumenta la reducción De daño físico Reducción de daño físico Un 3% Me gusta Tengo Comunión Aumenta el máximo De viales de sangre Luna Consigue más ecos de sangre Bestia Potencia el efecto De transformación temporal Pero no tengo Lo de transformación temporal Así que cambiamos Al lago Una runa al lago Aumenta la reducción De daño físico Me gusta Me la quedo Perfectísimo Pues estamos ya A puntito a puntito De tener toda la pérdida De cordura Que necesitamos Para empezar a ver Cosas chachis Que de hecho Podríamos llegar ya Teniendo en cuenta Que tenemos 13 conocimientos Del loco Que se utiliza Para ganar lucidez No lo sé Si utilizarlo Para venir ahí Y comprarme modelitos No sé si utilizarlo Para tener ya los 20 Y empezar a ver Las cosas del juego Las amacdaladas Y esta clase de historias No sé Ya veremos a ver Qué pasa ¿Merecerá la pena? ¿No merecerá la pena? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Pues no lo sé Díganmelo Ustedes en los comentarios De este maravilloso Y sube vídeo Y veremos Nos hemos hecho Hoy el osario De Hemway Que nos hemos hecho A la morada De la bruja Tremendo bosardo La verdad Bastante absurdo Así que nos toca Volver a la gran catedral E irnos A los señores Del YMCA Que están en mitad Del bosque Haciendo cánticos Satánicos Y probablemente Incuriendo en homosexualidades Varias Nos tocará El hecho De cortarles la culebra Más literal De lo que parece Esta última frase Espero que se lo hayan pasado bien Espero que se lo hayan pasado maravillosamente Les voy a mandar un abrazo Gigantesco De este lado de la pantalla Y aunque podría terminar Porque llevo 5 horas Y 35 minutos Que no es poco Creo que voy a pegarme Un Darkest Dungeon rapidito Y con eso hoy Hemos hecho Cena Hemos charlado Hemos hecho Roll Hemos hecho Bloodborne Y hemos hecho Darkest Dungeon Pero que economía De tiempo Más grande Dios mío Se les quiere Gente Les mando un besito Y nos veremos La próxima Mua